Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a quererte, y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, que tengo miedo a quererte, y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Bésame mucho, mucho, mucho cariño. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¡Aplausos!